Y muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo al Far Cry New Dawn Bienvenidos a todos, a todas Y bueno chicos, estamos aquí que estoy creando armas Que tengo para poder guardar otro arma más Y mirar esto tío, una carabina tío, un franco, este está muy guapo Tenemos el tirachinas Pero bueno, el tirachinas, nivel 3 ya va a ser otra cosa eh Pero bueno, todo se andará Esto, entonces esta carabina tío, me voy a crear eh, venga Comprar, no tengo materiales, ah me falta de lo otro gente Ah claro, hostias, entonces no puedo hacer No puedo tío Bueno pues nada, nos vamos así como estamos, que bastante tenemos Mirar lo que acabo de crear también Has mantenido a los de Prosperity y comentan que hay un aparato de locos en el desguace de ahí abajo La persona que se lo ha currado a ese nivel debía de esconder algo de valor Deberías intentar averiguar que... Vale, prácticas de tiro, explorador del honor Vale, pues está allí O sea que tampoco no es muy largo tío Podemos ir, ¿sabéis? Así nos hacemos también con... Con esto tío Espérate, vamos a coger un quad tío Es aquí donde podemos coger los coches Vamos a pillar un quad que está... Está lejitos Vehículos Eh, esto también lo quería, tenía que crear eh Vaya Venga, sí Enviándolo, venga Envíamelo Ahí está Perfecto, vámonos Vale, adelante Vamos a por eso tío Y luego a por la muchacha... A por la esa y luego el otro Pero venga ya Ah, que es que tienen prisioneros ahí, ¿no? Hostia, es que viene Tío, es que este arma es la caña eh Hostia, su prima monta el caballo No, no le hago nada Venga ya a tu casa, ya A tu casa ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está tío? El camión ¿Pero qué me estás contando tronco? Ah, no, no Que no Que ha desaparecido ¿Qué es esto tío? Los viajes de 13i Pensé que igual quedaba comida aquí Y si algo había Resulta que también han muerto muchas de las ratas Así que pude comer También encontré a unos niños que buscaban Algo aprovechable Estuve a punto de coger mi comida Y salí corriendo Pero pensé En... Ah, que idiota Pensé en Virgil Sin motivo decidí quedarme Y compartir parte de mi comida No se quedaron conmigo No se fiaban de mí De mí lo suficiente Y claro Que lo entiendo Me gusta pensar Que siguen vivos en alguna parte Gracias a mí Muy bien Que tío, saco una foto ¿Cómo saco la foto? Ah, mantén Encuentra la posición adecuada y alinea Pero cómo Pero si aquí no... Ah, vale, vale, vale Ahí está Míralo Perfecto, tío Un punto obtenido Vale, pero ¿dónde está mi camión? De la gente Que ha desaparecido ¿Qué? Yo flipo, tío Yo flipo, tío Te lo juro ¿Dónde está mi quad? Vámonos Que nada Que se han pirado Otra vez En el mundo del caos Vale, vámonos Por allí No sé, gente Aquí pasan cosas extrañas Madre mía Es brutal el juego, eh Ya se os están matando ahí Pasando Ah, cómo mola eso de alinear, tío Me recuerda un juego que... Hace poco lo fue Uy, ha pasado piso, tío Ande que os den Si luego me troleáis, capullo Ya estamos Vamos, 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 vamos ¿Y este qué? Vamos a probar la nueva Entonces... ¡Hostias! ¿Eso para qué es, tío? ¿Para qué quieren esto? No sé Entrega de suministros Detectada Vamos, anda Está bueno el quad mío, ¿sabéis? Pero bueno, me da igual Vámonos Venga, a ver si me dejan hacer algo Joder, macho No hubiera sido mejor Haber ido por el otro lado Mira este Me va, capullo A tu casa What's up Eh, que está vivo Venga Nos cuesta más porque... Claro Era nivel 3 Venga, coge el vehículo Vaya tela, tío Vámonos A ver Madrecita, eh Del Carmen Chaval Mira, allí me he dejado algo Había otra cosa allí Bueno, nos pilla bien Porque más para arriba Creo que estaba esto, ¿no? Lo de la mujer esa Ah, sí, al final Pero tío ¿Qué vuelta hemos dado? ¿No hubiese sido mejor Ir por el otro lado? Están flipándolo, eh Pero vamos flipándolo Están, tío Ya te lo digo No sé Bueno, vale Ya está Ves, a veces que es mejor Yo prefiero ir andando, tío No te hacen dar tú Esta pedazo de vuelta Bueno, ya que estamos Vamos para allá Y luego hacemos A la mujer esta Que hay por aquí Así vamos despejando El mapa, ¿sabéis? No, esta mujer está aquí Pues vamos a ella Ya que estamos aquí Ya, ya, encontrado Nuevo personaje encontrado A ver qué dice Sí, por lo menos Pero lo creas o no Te encuentras ante la mejor tiradora De lo que queda De este miserable planeta Puedes llamarme Ya, ya Si vienes buscando A una compañera Que enseñe a esos gañanes Salteadores Una lección Estoy interesada Pero no creas Que te ayudaré gratis He montado una galería De tiro Para mantener afinada Mi puntería Enséñame Lo que vales Si me impresionas Te acompañaré Para enseñarles Una lección A esos pipiolos Enmascarados Vale Venga Patas de gallo Ojos de águila Perfecto Dificultad 2 Vale Esta La cosa ya se complica Un poco, ¿eh? Vea el punto De francotiradores Mira Aquí tienen cosas Cinta americana Cinta ¿Qué quieren que haga? Ah, vale Que me vaya allí, ¿no? Vale Disolvente Cobre Munición De subfusil Aquí A ver qué pasa Luego hacemos eso, chicos Hacemos un Así tan guays Vale ¿A dónde hay que disparar? Dispara los cascos Cuatro Ah, me cago en la mar Tiempo restante Me cago en la mar Que tengo tiempo También, tío Me cago Es que, tío Entre el tiempo Me ponen nervioso Siete de diez Allí hay otro Vamos Vale A ver ¿Dónde hay más? No, no Ya no aguantes más respiración ¿Dónde hay más, tío? No lo veo ¿A eso? No creo, ¿no? Ocho No, no No, no, no Son cascos, ¿no? Claro No sé dónde están, tío Vamos a hacerla otra vez Claro Es que no sé dónde están Los cascos Chaval Esto es jodido, ¿eh? Tú verás A ver dónde están Los cascos, macho Venga, ven Hostia, chaval El tema de disparar Pero si Por lo menos Te dijeran ¿Dónde están? ¿Otra vez? Vale A ver Es que así no aparecen ¿Sabéis? Venga A ver Vale, por ahí Vamos a ir por... Ah, mira Ya hay otro No, no, no Vale, vamos A ver ahora Vale, este Este Ese Ese Allí He fallado Vamos Vamos Cabo en la mar Ahora Cabo en la mar, tío Siete Vamos Vamos Nueve ¿Dónde está el otro? Tío ¿Dónde cojones está el otro? Yo flipo Otra vez Le hemos fallado Es que no lo veo Tío No sé Me falta uno Y no sé dónde está ¿Qué me estás contando? Buah A saber Dónde leches está Tío Suprima monta En caballo Chaval Tela marinela Tío Como no esté a tomar Yo qué sé Vaya tela Bueno, pues nada ¿Qué más me hace? Es que a saber Dónde leches O estás escondido O vete tú a saber ¿Sabes? Venga A ver Vamos a ver Porque es que tela Tío Me la podré quedar luego Vale Dispara un casco De empezar La ronda Vamos a ver Por allí No creo que esté ¿No? Contener respiración Y nada más Si empezamos Por aquí Pero es que no Tío Es que a saber Dónde leches No me puedo mover Por allí Por allí No veo nada Es que me va a faltar Otra vez otro Como no esté Por la arriba No, por la arriba No veo nada Tío Ahí he visto ese Por aquí Que no Es que no me puedo mover ¿Eh? O por allí No, tampoco Es que no lo veo No sé, chicos De verdad Pero no lo sé No sé dónde está Tío Bueno, venga Vamos a Porque es que por allí No creo, ¿no? No, no No veo Son cascos No, esto Flipas, tío Flipas, tío Bueno, vamos a empezar ya Venga Vale, gente Después de De unos intentos Ya Ya lo tengo Porque se me ha ido Veréis un pequeño corte Porque se me ha ido el tema de Lo que pasa con el HDMI Este, tío No sé qué leche le pasa Vale Ya lo tengo Ya lo he visto Mirad dónde estaba Está allí, tío Venga Vamos a ello Este Este Venga Este 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 Vamos, recarga Vamos, vamos, vamos Venga Este Me cago en la mano Respira Vamos, hombre Que no se diga, tío Venga Nueve Y diez Venga Este Y se acabó Perfecto, tío Me ha sobrado hasta tiempo Y todo, colega Para tomarme Una Coca-Cola Esto es más difícil Dispara a un casco Para empezar la segunda ¿Qué más difícil? Wow ¿Pero por qué? Tres Cuatro ¿Qué pasa? Y están todos otra vez ¿Pero por qué? Bueno Vamos al lío Vamos por aquí Ahora Esto Hostias Ah, vale Que encima se mueven Ah, perfecto Ah, muy guay Bueno Pues apañado voy ¿Sabes? Venga Apañado ¿Pero qué me estás contando, tío? Bueno Si es que Tío Venga Vamos Me cago en la mar Me falta tiempo, tío Vamos Me cago en la leche Venga, hombre ¿En serio? Ya, ya, ya Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Vamos Sube para arriba Ahí Despacito Me cago en la mar Tronco Le he dado, eh Pero no sé ¿Qué ha pasado ahí, eh? Me cago en la leche, tío Qué capullos Venga, ¿en serio? Venga Pero, tío Pero si le estoy dando ¿Qué ha pasado ahí, colega? Troleo al tope Nada Nada, que no Que no Que ahora Nada, se me va a acabar Va, me ha faltado uno El de allí ¿No? Míralo Alucinante, tío Si les estaba dando Y no Y no me ha acertado Venga, ya Qué fuerte, tronco ¿Pero por qué me haces esto, tío? Madre mía Es brutal De verdad Esto, eh No lo entiendo, tío Venga, va Vamos a hacerlo otra vez Vaya tela Joder Suprima monta en caballo Chaval Estás jodida, eh Venga, a ver Es que Les da Si veces que no Que no Que dice que no A la abuela Esta abuela me va Me la está liando, eh Venga Venga, coge esto Otra vez tengo que empezar Desde el principio No creo, ¿no? Vale Empezar la segunda ronda Venga Este fuera ¿Ves? Míralo Míralo, tío Pero venga ya Pero ¿cómo es posible esto? Yo flipo Yo flipo Yo flipo Pero flipo Vamos No voy a poner No Venga, tío En serio Manos mal Venga ya Bueno Tronco Venga Venga En serio Tío Hay veces que les das Y no Y no Alucino Bah, tío Venga ya Que fuerte Venga Pero si Mira Pero si estoy dándolo Pero esto ya no es normal Venga ya Pero que fuerte Pero esto es muy fuerte Buah, chaval Flipo, tío Buah, flipo Encima se mueve Ahora mogollón Y me falta otro, eh Mueve Y diez Suprima Montan Caballo Tío Esta vuela en la caña, eh Oye ya Vale Sí Uf Menos mal Bueno Bueno Pero sacudete antes los zapatos Y consigue un buen punto de observación Voy a enviar unos globos a modo de blancos No sabes la de ruedas que tuve que engrasar para conseguir el helio Impresióname disparando a los globos mientras suben Vale Vale Sí, sí Para ti la perra gorda Pero vamos Vea, segundo Punto para los francotimadores Allí ¿Cómo subo yo por ahí? ¿Por aquí? Espérate Que tengo Ah, vale Tengo el arma Digo, leche Que me voy sin el arma Mi alma Vale, vamos a ver Por aquí ¿Dónde subo yo? Eh, hola Ah, vale Por aquí A unos globos, tío Ya te puedes ir Mírala, mira Cojete, oye Pero bueno Sinvergüenza Vale, mía Qué bueno Vale, munición De su fusil Vale, aquí una nota ¿Qué es esto, tío? Diario de Yaya Tenía marido ¿O no? Lo que sí sé Es que alguien vivía conmigo Antes de que cayera las bombas También podían ser mi hija Podía ser mi hija O era una nieta Le enseñé a disparar No será No sería Grace Madre del amor hermoso Si, si Si mi mente cerró esa puerta Sería por algo Dios sabe que sería De mí Si la abriera De par en par Quizá pueda seguir viviendo Como una Setugenaria Que sigue en silo De grano Visto lo visto Muy bien Vale, esto Hay que subir más para arriba Vale Por lo que parece Eh, eh Ahí arriba Ahí hay algo Explosivo de la proximidad No sé qué será eso Joder, tío Qué putada Vale, ya estoy aquí A ver, algunos globos A ver qué pasa Hostia Mira, tío Parecen del Zelda, ¿no? Hostias No, no, no Buah, tío El recargo es la hostia Te lo juro, eh El recargo es la hostia Buah, buah Vamos, vamos, vamos Hombre Tienes que ir recargando Te se va Ya está Me ha faltado Me ha faltado El otro El que se recargue, tío Ya, ya Por ahí Venga ya, hombre Pero tú te crees, tronco Pero si Entonces no hay que recargar Vamos, si hay que recargar Solo, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás contando, tío? Tío, esto Esto no De verdad No puedo con ello, eh Te lo juro, tío Estoy pasando Las de caín, eh En el juego A ver, cuando dispara A los ¿Qué me estás contando? ¿Qué hace? Ahora me tengo que ir ahí ¿No? Míralo Bueno, vamos otra vez, tío Esto es la caña De verdad, eh Esto es la caña Vale Vamos a ver ahora, tío Yo qué sé Vale Vamos a ver Cuando empieza eso Dice que eso, ¿no? A ver, espérate Vale, pues primero Mejor yo va a ser este, ¿no? No 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, hombre Vamos Tío, es que Tela Tío, el recargo El recargo Que es la caña La virgen La virgen ¿Ya? ¿Vale ya? ¿O qué? Tía Ya me estás tocando Eso, eh Está claro Está claro Que tienes chispa De hecho Tienes más De la que esperaba Y si la chispa Es fuerte Bueno, así es como Empiezan los incendios Vamos a probar Con algo Más comunicado A fin de cuentas Los globos Y los cascos No devuelven Los disparos ¿Verdad? Esto es flipante Esta tía, eh De verdad Pero qué cojones Sobrevive Al próximo ataque Bueno Que viene gente Que vienen Míralos Que oye disparo Dice Si lo sabes llamar Tú Bueno Bueno Que nada Que no Que no va Tío ¿Sabes? Venga ya Tío Yo flipo Esto es muy fuerte O me ha dado A mí la peor O qué pasa Míralo Le acabo de dar En toda la cabeza Tío Esto No es normal Te lo juro Que no es normal Sobrevive al ataque Sí, sí Que no Tronco Que no es normal Tío Esto Macho Y se cae Y se tira Venga ya Vete por ahí Mira Estoy para abajo Irme para abajo Y Tío Pero esto no es normal Tronco De verdad Eh Bueno Usa la tirolina Venga A tomar Por saco Pero tío Esto no es normal Yo flipo Y sin botiquines Y nada Pero si es que Les das tronco Y no Tío Es que no es normal Buah Vaya tela Tío Aquí el franco Está acabado O sea Para mí Se acabó Tío Que no Colega O que no sea El último Guay Que va Tío Que va Mira Me bajo Y me pongo Con el Fusil ¿Sabes? A darle Caña Pero con el franco No puedo Tío Es que es imposible Chaval Vamos a intentarlo Pero que va Ni de coña Mira Con el lanzasierras Que le den por saco Ahí viene Pero si es que no les das Tampoco Tío Mira tío Vete por ahí Que no Que no Que no Que no les das Que no les das Tío Mira tío Vete a tomar Por saco ¿Dónde está Su fusil? Vamos Me tienen hasta El nícalo ya Guay Me van a matar Me van a matar Tío No tengo Es que no tengo Botiquines Tío Guay Mira tío Esta misión De verdad Quiero que se acabe Ya Te lo juro Es que no es normal Tío Si es que no les das Tío Y no Y no les hacen nada Vaya mierda De franco Que tiene este juego Te lo juro Gente Es que no Tronco Bueno ya Todos me habéis visto En el sniper O sea Que esto no es normal No me jodas Es un asco Tío No me jodas El franco Es una mierda Tío No me jorobes Tronco Esto que No Es el otro arma Vamos a intentarlo Pero es que no hay manera Tío Andéis a tomar Por saco Vamos a intentarlo Otra vez Pero Míralos Es que Les das Venga tío Vamos Menos mal Suprima Chaval ¿Dónde está? Que ya tiene ¿Qué dice tío? Tío Esto es la caña Este juego Esto del franco Este franco es la caña Que no ¿Qué más viene más? ¿Sabes? Venga Ah Se le ha cargado la abuela No, no Cuidado Venga Hombre Pero ¿Qué me estás contando tío? Esto Esto lo odio De verdad Tú eras con láser también Yo No te jode Anda Ahí está Venga Pero qué fuerte ¿Pero quieres dejarme abuela? No me jorobes Que se la cargan tío Vamos Para arriba Espera que Espérate Sí, claro Si yo lo hubiera llamado Míralo La acabo de Soltar en toda la cabeza Y no le ha hecho nada Venga Fuera Pero esto es muy fuerte Tío ¿Quién falta? ¿Dónde está? Ah Que está por aquí Pero ¿Dónde está? Esto es que se nos han colado por aquí A ver Madre mía Tío Hasta luego Ya o qué Bueno ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vienen más? ¿Qué vienen? Bueno tío Bueno tío Venga Fuera Hostia puta Dice Venga ya Tío Que se acabe esto ya Saquear ¿Qué saqueo? Me están tomando el pelo ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No le veo Vaya hombre Ah ya hay otro La acabo de sol... Venga tío ¿Qué me estás contando? Esto no es normal De verdad Que esto no es normal Tío De verdad Odio el franco En este juego Es que no tío No funciona Tienes que... Ahora Tienes que darles En toda la cabecita Tío ¿Vale o qué? ¿Queréis dejarme en paz ya? Por favor Vaya misión Tío Pero misión tela eh O sea lo que he padecido Pero vamos Y pepinillos ¿Vale o qué? ¿Dónde está la tía? Ah vale Que ha bajado por la tirolina Joder A ver abuela Madre mía Tela Esas tonterías Es de admirar Que sepan improvisar En un lugar tan pequeño Un circuito Es fácil Las dianas Que no se escabullen Están tiradas Los blancos móviles Son otra cosa O de la mosca también Como siempre Granujas Ruidosos Hiperviolentos Y nada respetuosos Esos si son buenas dianas Pero tú Tú eres agudo Espabilado Y carismático Pues no Una combinación ganadora Para alguien tan joven Y respetuoso En estos tiempos De mierda La gente como tú No abunda Todo el mundo Necesita a alguien Que le guarde Las espaldas Incluso una servidora De tarde en tarde Considérame Parte de la familia Joder la mosca Tío Será posible Tío Tengo la Tengo la ventana Cerrada Vale pues ya está Joder La virgen santa Tío Pátate gallo Ojos de águilas Acabó Ala A tu casa Vale Vámonos Tío ¿Qué es esto? Ah vale Que como brillaba Vamos a hacernos esto Tío Alguien ha vuelto A Yaya Contra nosotros Esa vieja es la leche Sinceramente Esperaba que acabara Fichando por nosotros Mierda Está hecha polvo La Yaya ¿Qué es eso? Tío No tengo ni idea Vamos A ver Tengo poquillos De estos Habría que Mira No puedo llegar No llego Si luego ¿Para qué? Si luego Se evaporan Tío Anda y que le den Vamos a ver Cuidado que hay un Puma Por ahí A ver Que ya estamos aquí Aquí no estoy bien Me voy Sí, sí Vete, vete Vete anda Mujer Puma nivel 3 Flipas Vale Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Eh Allí hay uno Hostia Puma No Y me sale otra vez Lo del Puma Venga Fuera El franco Es una castaña ¿Qué queréis que os diga? Eh Eh Fuera Sí Vale Voy aquí Vamos a ver ¿Qué más Rosas hay? Eh 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 Mira el Puma Tío Sí Que vamos a hacer mucho Cabula Mare Que lo parió Pero quiere ayudar Una abuela Hostia Bueno Que me he confundido Bueno Aquell de to Ya los Se ha pirado No Sí A ver ¿Qué hay aquí? Nota de saltador Por los engranajes Y toda la mierda Que hay tirada por aquí Parece que alguien Intentaba construir Una especie de máquina Sea lo que sea Supongo que va a ser Enorme De los cojones Enorme de cojones Echa un vistazo a la zona Y avisa cuando lo encuentres Quizás sea algo Que quizás Pueda servirnos Muy bien Pusqueda del tesoro Bueno La abuela Vaya suste a casa Ya hombre Vaya suste a casa No, no puedo Ha dicho que Encuentra La máquina Saquea Aquí hay otra de estas Saquea Tres de seis Gente Vamos a ver Cogiendo esto Bueno La casa es esta Así que joder Macho Para una que echas Y mira La que sería Encuéntrala Bueno Pero tío Que se quema la casa Y todo Detonador Mira ya ya Estoy por pillar Primero al otro Tío Aquí no hay nada Ah Mira Puedo abrir Por aquí Abrir Vale No pero claro Esto es el Bloqueado Encuentra la máquina Vaya tela La gente decía Que Nadine Estaba loca Pero ahora Nadie lo está Por querer Construir un búnker Pero donde Cojones Encuentra la máquina Pero que máquina Tío Tío Se les ha pilado La olla A esta gente Qué máquina Tío Ah Espérate Allí hay cosas ¿No? ¿O qué? Mira Aquí hay Algo Cuatro de seis Esto nada No Qué leches Esto de nada Pues tío Eh Ah vale Es la abuela Joder macho Tuve la menudo Franco tiene que llevar ¿Sabes? Mejor que el mío Tío Tío Qué máquinas Aquí no hay Ni máquina Ni nada No lo entiendo Mira Allí hay cosas No hay ni nota Ni nada Vale Cobre Munición Y lo que te cuento Tío Que no Eh Bueno ¿Qué pasa? Bueno Que viene aquí El amigo Menuda bestia Y mira la hostia Que la ha pegado Venga ya Que viene otro Y otro más Venga Joder Que hostia Me ha pegado A mí Ahora Pero tío Vamos a ver No estás apuntando Ahí Abuelas Vaya asustada Tomar por saco Por ahí Un rato Vale 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 Tranquila Venga Hombre Tío Qué máquina Yo aquí no veo Ni máquina Ni nada Ni nada Y encima De noche Pues no se ve Nada Madre mía Que no Tronco Que no Que yo no veo Nada aquí Hostia Que va por allá Ya Mírala Si no le hago nada Tío Con el arma Dos Pero Qué me estás contando Ah mira Mira ahora Venga ya A tu casa Tío Mira Ya tenemos un puma Gente Menos mal Déjame en paz Hostia Qué la pasa Pero Qué ha pasado Hasta dónde Se ha ido Tío Que no encuentro Nada ahí Gente No No sé Y encima De noche Ah si no Si este es otro Este es otro No sé Qué leches es este Intercambiar Intercambiar Pues tío Me encuentras Pero qué encuentro Si no hay nada Vale Vamos a ver Qué hable de día Tío Madre mía Esto es en la caña Zona de búsqueda Pero bueno Otra vez Tío Esto no se puede hacer nada Aquí en este juego Tranquilamente De verdad Es la caña Qué 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 hacemos Tío Yo flipo Que no Tío Que aquí no hay nada Ni máquina Ni leches Otro Otro Puma Venga ya Mira gente Lo dejamos ya por aquí Ya me tienen hasta el mismísimo Te lo juro Pero si acabo de matar a uno Hace un rato Yo es que flipo Esto es muy fuerte Tío Bueno Me quemo yo Venga Para arriba Nada chicos Que no lo encuentro Tío Que no lo encuentro Gente Qué Qué máquina Y qué leches Tío Que no encuentro Nada Tío No lo sé Se les ha ido la olla A ver si por aquí abajo O algo ¿No? No Pero es que aquí ya nos vamos ¿No? Del sitio Encuentro la máquina Pero ¿Qué me estás contando? Míralo 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 Aquí hay una cueva Así va a ser aquí Tío Aquí hay una cueva Vale Era por aquí Yo creo Joder Ya me estaban Tocando La moral Consigue el material Escondido Mira aquí hay algo Diario de Nadine Han pasado 17 años Desde la que Desde la jodida caída 17 años sola Pensando en vengarme Esta máquina Empezó siendo La puerta De un búnker Después la convertí En una galería de tiro Después ambas Me imaginaba Que los blancos Eran lo que se Burlaban de mí Por mi colección De cómics Tiro de la palanca Acierto a todos los blancos A cada lado Y voy Y volá Voyla Voyla Accede al búnker Y de paso Me desahogo Muy bien A ver Tira Pero tío Joder Flipas ¿Vola? Cuchillo de aljadizo No lo puedo llevar No abre esto ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Consigue ¿Qué me está cortando? ¿Qué hago yo aquí? Tío Yo no puedo abrir Tío Esta Esta misión Es un poco Toca pelotas ¿No? Digo yo Dice que tiene De la palanca Y fuera Pero fuera no 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 A ver si es que ya está Consigue el material Escondido Que no Que no Que no Espérate Vamos a salir de aquí Joder Macho Ya no sé ya qué hacer Esto es agua Pero no creo que haya nada ¿No? A ver si es que ya está Abierta la puerta ¿No? Si no lo dejamos Ya Ya me tienen hasta En mi calor Tío Pues no decir Estos huevos ¿Qué queréis que os diga? Yo es que Quiere pasar a otra A ver si ahora ya se puede entrar ¿No? Por ese sitio Vamos a ver Nada que no Bloquear desde dentro Que no tío Bloquear desde Que no gente Algo falla ahí tío Que ahora mismo No lo veo ¿Qué queréis que os diga? No lo sé tío Bueno y ya hay puma Otro puma más Pues tío ¿Qué leche pasa? No lo sé Os ha bugueado Es que no me fío nada De estos juegos tío Y más de la marca ¿Sabéis que os digo? Muchas veces me Vamos Es que me pienso Que os ha bugueado O algo pasa aquí No Aquí hay cubos Aquí pasa algo Mira ya hay algo Míralo Pero Ah mira Ahí hay otro Mira ahí hay otro Ah muy bien ¿Ya o qué? ¿Hola? Hostia tío Vale Mira me cago en la leche Qué capullos Qué capullos Más Madre mía Tío Mira 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 Vale Ahora si no Madre mía Tío Hostias Hay cosas Están bien curradas Pero tela Vale A ver Leer Diario de Nadine Antes de la caída La puerta del Edén Destruyó Nuestros hogares Y lo dejó todo Hecho una mierda Ahora llega Los salteadores Para hacer lo mismo No puedo volver a pasar Por esto Tengo que dejar Todo esto atrás Todo esto atrás Llevo 17 años Practicando mi puntería Voy a hacer Las maletas Y me voy Recorreré el país En busca de los cómics Que me queden Tendré la mejor colección Del mundo Y la única Seré algo digno De ver Será algo digno De ver Ah que bueno Vale Cerradura Menos mal Tío Joder Ya estaba ya Tío Que digo Madre mía Que leche Pasa aquí Vale Cogiendo esto Que nos viene bien Esto también Nos viene bien Vale Cámbiate esto Cogete esto Vale Muy bien Aquí hay de esto Vale Tengo otros 3 puntos Y aquí hay mogollón De cosas ¿No? Ah vale Espérate Tenemos aquí Otra grabadora De estas No Esto ya lo hemos visto A ver Abre Vale ya está Bueno gente Pues hasta aquí Ya lo vamos a ir dejando Ostias Mira la otra ¿Dónde está? Está fuera de combate Venga ya Lo dejamos aquí gente Esto es la caña Te lo juro Es que no puedes hacer Una cosa bien ¿Sabéis? Bueno bien Es que estás haciendo Una cosa y te viene otro Y te viene el otro Y luego el tío de la moto O sea Flipas Así que bueno Venga gente Nos vamos O sea nos vamos Sí bueno Que lo dejamos ya por aquí Espero que os haya gustado El capítulo Nos vemos en el siguiente Y perdonadme Por tantas cosas Así que nos vemos Un saludo Chao Y Y Un saludo